Bueno, nuevamente por Canal 6 Entrevíos TV y del programa Fernando Jucre Reportajes. Estamos muy contentos porque año tras año, salvo los dos años de pandemia, el grupo coreográfico Elba es dar la nota en el año con su fiesta provincial del Piroc. Realmente un orgullo para Crespo que haya un grupo coreográfico tan importante, con tantos años, más de 30 años de vida, que siga llevando adelante esta fiesta que tanto prestigio le da Crespo y que son fiestas tan coloridas, tan musicales, tan lindas, tan alegres, que sabemos que siempre son éxitos. Este año tras año cada vez va superándose y bueno, hoy hemos invitado a varios de ellos, varios integrantes del grupo coreográfico Elba es para que nos cuente un poquito cómo va a ser la fiesta del 9 de julio. Así que Eugenio Ulrich, que es el presidente, señor presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal Fernando? Bien, acá andamos. ¿Estamos preparados? Estamos, ya venimos encaminando la semana creo. ¿Ah sí? Sí, a full ya. El sábado estuvimos haciendo unas notas ahí en la radio un rato y hoy ya arrancamos. ¿Sí? Sí, a full. ¿Y están preparados para recibir mucha gente? Sí, la verdad que tiene mucha bulla, como se dice. Ha habido años que ha sido tan fabuloso la venta que ya hasta faltaba la cantidad de piro para que todo el mundo coma la cantidad que quería, ¿no? Sí, hubo un año que me parece que fue récord, no alcanzó nada creo, no alcanzó silla, no alcanzó lugar. Habían hecho como 12.000 o más, no sé. Sí, fue grande la fiesta. Y me acuerdo que tuvieron que, me dijeron, ¿qué hacemos? Ya se nos dieron 8, 11 y no hay más piro. Y creo que fueron a Ramírez, trajeron rápido en masa y después hubo hasta las 4 de la mañana. Sí, la gente a Ramírez una vez nos dio que a ellos les sobró relleno, que hacen un fin de antes justo ellos. Así que no, nos prestaron relleno, nosotros teníamos tapa, así que seguimos. Es que uno nunca sabe, ¿viste? Nunca sabe, pero ya es un éxito. Arrancar con la fiesta del piro que ya... Sí, la verdad que sí, nunca se sabe. Es muy jugado, corre mucho el tiempo, cómo está el clima. Hay muchos factores que por ahí uno no los espera y hay un año que dice capaz que va a alcanzar y hace un hermoso día. Y por ahí uno dice, no, va a haber lluvia. Resulta que justamente ese día es cuando más gente viene, porque no tiene otro lugar para ir. Viene, sabe que tiene estacionamiento, sabe que tiene pavimento adentro, no se va a embarrar, sabe que tiene todo cubierto y un ambiente espectacular adentro. Espectacular, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué banditas tenemos este año? Maravilla Alemana, Bandita Héroes y Brisa Inmigrante. Brisa Inmigrante. Sí, ellos son de Aldea San Antonio. Aldea San Antonio. Sí, hace muchos años que vienen Martín, que es el director, queriendo venir a nuestra fiesta. Y bueno, este año se los propuso traerlos para ver cómo marcha. Gente de afuera, que tiene el mismo espíritu, la misma música, el mismo calor, ¿no es cierto? Armaron un colectivo de allá, así que vienen 60 personas, ya vienen de allá. Ya son, creo que, garantizados. Ya tenías asegurado ahí una, no sé, por lo menos unos 200 piro que tenías. Depende de qué hambre traigan de allá, ¿eh? No, pero, ¿cuánto es lo mínimo que come una persona hambrienta? A ver, no sé. Depende del cuerpo. Yo me comía hasta 6, 7 piro juntos. Sí, media docena y vacillones. Sí, sí, sí. Sí, capaz que sí. Ah, muy rico, muy rico. Y ustedes vienen a alguien que no ha comido hoy al mediodía porque no ha tenido tiempo de almorzar. Me traen esto acá adelante a ver si ve, ¿qué? ¿Spiroc? ¿Spiroc? ¿Más? Crepel. Crepel, bueno, Crepel. Exactamente. Doña Norma Schneider, la verdad se jugó y todos estamos con nuestro trabajo. Y bueno, ella se tomó el tiempo y lo hizo. Y lo hizo para presentar acá para que la gente lo vea. Bueno, maravilloso. Por lo menos el aroma es el típico, el rico aroma de los Crepel y los Piroc. Muy bien, muy bien. Vicepresidente Esteban Cerfas. ¿Cómo te va? Bueno. ¿Cómo andás? Me voy a formar bien. Bueno, ¿estamos con todas? Estamos con todo. Mucho entusiasmo. Ajá. Creemos que nos va a ir bien. No, 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 ahí de vuelta. Vamos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien, eso, eso me gustó. Eso. Periado. Periado. Para que la gente se evite ir a cocinar, ir al mediodía, comprar unas docenas. Ajá. Que no come, no compre demasiado porque si no a la noche no te va a alcanzar, ¿no? No, vamos a hacer una... Vamos a tener para mañana. Una cierta cantidad. Ah, bueno. Así que a la mañana a partir de qué hora? De las 10 de la mañana ya. 10 de la mañana en Castillo, va la gente, hace cola en los autos ahí. Hasta calculamos más o menos 14 horas, por ahí. Hasta las 4 de la tarde. No, no, hasta las 14. O sea, hasta las 2. Ah, perdón, hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 y después a las 7 y media, 8 ya vamos a abrir las puertas del Salón Castillo. Ah, para que la gente pueda ir al baile y seguir degustando los piro. Bueno, bueno, tenga cuidado, ¿eh? No voy a decir que llegamos a mitad de la fiesta y no tengamos los piro. No, 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 esta vuelta y vamos a hacer mucho, previviendo el feriado por ahí. Tiene más o menos la cantidad, ¿se puede decir la cantidad o no? No, mejor no. Casi mil, casi mil docenas. ¿Mil docenas? Hicimos dos tandas, porque hicimos una tanda. Y se habló entre todos y dijeron, vamos a hacer más. El fin del siguiente hicimos de vuelta. Así que bueno, 12.000 ya varias veces tuvieron 12.000, ¿no? Sí, más o menos lo que uno tira siempre. Tiene siempre, ¿no? 12.000. Y este trabajo, es trabajo de casi 50, 60 familias, ¿no es cierto? Sí. Que van las chicas, los hombres ayudan, las mujeres están horas enteras, pero en un compañerismo. A ver, contame Marisol, ¿cómo es el ambiente para las chicas ahí? Bueno, la verdad que para nosotros es súper gratificante el trabajo que hacemos, porque lo hacemos, como usted dijo, en familia. Edelbeck tiene esa cosa especial de que se hace todo en familia. Se viaja en familia, se trabaja en familia, se disfruta en familia y también, bueno, ensayamos, obviamente, porque en los ensayos también compartimos con nuestros hijos. Así que bueno, eso es lo lindo que tiene Edelbeck, por eso siempre invitamos a la gente que se sume. Hoy en día es que es tan importante conservar nuestras tradiciones, hacer que los chicos a veces no estén tanto en la calle o entrar en contacto con tecnología y todo eso que nos hace daño. Así que bueno, realmente esta es una gran familia, es una institución que trabaja mucho, pero sobre todo que nuestro entusiasmo siempre es conservar tradiciones, ¿no? No olvidarnos de dónde venimos, nuestra idiosincrasia, bueno, conservar nuestras tradiciones, nuestras comidas típicas, nuestras danzas, nuestra música. Así que sí, es muy lindo, se la pasa bien. Y bueno, creo que todos, como te darás cuenta, tenemos un espíritu que nos caracteriza porque lo hacemos contentos, se hace con ganas. ¿Cuántos años ya va, cuántos años está ya Edelbeck? ¿30 ahí? El año que viene. El año 39. ¿39? ¿39? Así que el año que viene tiramos la casa por la ventana. 40 años. Hay que hacer una flor de fiesta. Festejo. Sí, 40 años del grupo Edelbeck. ¿Y cuándo vas a festejar en la fiesta del Piroc o antes o después? Y ya vamos a ver, por ahí podríamos hacer un baile aniversario. Ya lo vamos a ver después de este año, vamos a enfocarnos en el año que viene y veremos, pero sí, sería linda la idea. Es el grupo más antiguo de la Argentina, contador, y el que nunca, o sea, sin dejar de existir nunca, ¿no? Siempre tuvo su continuidad en la historia. Así que, bueno, eso es gracias a tanta gente que siempre se suma y trabaja para ello, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo hace activo. Bueno, secretaria Belén Albornoz, ¿cómo es el trabajo? Contar un poquito a la gente las veces que ustedes se juntan, sé que hacen reuniones periódicas. Las reuniones a veces no son tan seguidas, pero en el ensayo se concentra mucha gente, así que siempre... ¿Ensayos semanales? Sí, toda la semana estamos ensayando, así que siempre se concentra ahí, siempre se definen todos ahí. Y bueno, esta semana, ya mañana arrancamos, mañana partimos todos a empezar con las tortas, así que bueno, martes, miércoles, jueves... Contarle a la gente qué tortas están preparando. Bueno, mañana se arranca con las de vainilla y con la selva negra. ¿Selva negra? Sí, las tradicionales, así que también va a haber lemon pie, frutales, de vainilla, de frutilla, van a estar los strudels, así que bueno, eso todo lo hacemos nosotros, por ahí se delega, no se puede hacer tanto lo que es creple, pero cien docenas de pasteles las hacemos nosotros, todos los strudels, todas las tortas, todos nosotros las hacemos. ¿Cuál te gusta más? A mí, la selva negra. ¿Y a vos? No, yo capaz que con un creple nomás. ¿Creple no? ¿Creple no? Bueno, por ahí el... Creple es la entradita. El lemon pie, después lo otro ya muy... ¿Menos vos? A mí me gustan los strudels, los tradicionales, sí, porque es algo como que no lo hacemos siempre, así que bueno, y es algo que no es tan pesado, y es como que comes y querés más, y qué sé yo, así que no está bueno. Los strudels son ricos porque tienen manzana, canela, licor, pasa de uvas, algo bien tradicional. ¿Esteban? La selva negra. ¿Selva negra? Sí. Eso tiene... Eso es como... No hay con qué darle ahí, ¿no? No, no. Bueno, ¿cuántas formas hay que hacer selva negra? Ah, no sé. ¿Cuántas formas? No me dijimos a la jefa de cosas. ¿Cómo? Claro, cada uno tiene su receta o no, pero bueno, nosotros... Eso va por capas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tienen, en nuestro caso, hacemos con un solo relleno, digamos, en las dos capas. Conservamos la tradicional selva negra que siempre es del beicizo. En eso hoy en día está Esther, que es la mamá de Fucho, de Eugenio. Así que bueno, ella es la que nos dirige en la cocina. ¿Especialista? La especialista, sí, sí. Así que bueno, la verdad que siempre la seguimos a Esther, lo mismo que es la que tiene la receta del almíbar para que salga a punto. Y bueno, también tenemos una gran ayudante que es Lucía Goete, que ella siempre nos da una gran mano con los Strudel y demás. Así que bueno, también Norma, que siempre está presente. Son las abuelas y las mamás de hace años que están en la cocina. Y bueno, y también el grupo de madres actuales que ayuda muchísimo, por supuesto. Somos muchos contadores que sí que se trabajan. Si no me nombraste a mí, te van a decir después. No, igual creo que me acuerdo de todo. Son muchos. Sí, sí, somos muchos y la verdad que sí. Y somos todos importantes. Siempre decimos, cada uno tiene algo especial para dar en el grupo. Lucía Gassman. Sangre joven, ¿no es cierto? Sangre joven del grupo. Totalmente adolescente también. Bueno, contame porque ella va a integrar una de las chicas, ¿cuántas? 14, 15, 15 chicas que se va a presentar para, no se dice más reina de la fiesta de Pirox, sino ahora embajadora, ¿no? Hay opiniones que dicen que no, hay que si reina, hay que decir embajadora, o representante, lo que sea. Bueno, contame. Bueno, yo en este caso voy representando la colectividad alemana. Ajá. Y bueno, somos más o menos unas 15 chicas, así que... A ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? Contale, ¿cómo van y vestidas? No, con vestimenta típica. Vestimenta típica. Sí, vestimenta alemana. Bueno, quedaron para atrás los tiempos con la colectividad alemana que al principio hasta en mayo se presentaba, ¿viste? En las dos formas. En mayo primero y después con la ropa, ¿no? Sí. Y ya las últimas fiestas me parece que fue solamente ropa, ¿no? Sí, de fiestas de trajes típicos, digamos. Sí, sí. Pero estaría bueno lo de mayo, ¿no es cierto? Luzín. Ya no, ya no. Es muy familiar. Pero bueno, son épocas, tiempos, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto. Cada cosa lleva su característica y fue en... Creo que una vez llevamos casi a las 20 candidatas. Candidatas. Ya no cabía más en todo el escenario la cantidad chica que se presentaba. Qué bueno. Y bueno, había una preparación pero muy, muy previa. La chica venía un día antes, se la paseaba para acá, se le hacía todo un show, se le llevaba a comer, se le llevaba... No, fue llevar por ahí al boliche a la noche para que el día siguiente conozcan gente, qué sé yo. Bueno, claro. Hubo de todo, ¿no? La historia rica de la colectiva alemana en su momento con la fiesta nacional de la colectiva alemana, la Octobofest. Y bueno, hubo épocas donde realmente esplendor donde... que ojalá, bueno, algún día a lo mejor pueden volver con los miles y miles de personas que venían, docenas de miles de personas que venían a la fiesta, ¿no? Así que bueno, vamos a ver ahora esta fiesta del Piroc que seguramente va a ser muy convocante con la elección de la... ¿Embajadora? ¿Ya hubo una vez embajadora de la fiesta del Piroc? No, la última vez que fue la elección que Lucía fue primera princesa, en ese momento era reina. Reina. Se elegía reina. ¿En qué año fue eso? 2019. 2019. Ah, justo el año anterior a la pandemia. Sí. Ahí todavía era reina. Sí. Bueno, muy bien. Así que bueno, ¿algo más que quiera agregar? ¿A qué hora empieza esto? A las 20 horas. ¿A las 20 horas? ¿Hacen la primera pasadita o ya se elige todo? No, no, no. Arranca la fiesta, se presentan, nuestros chiquitos van a abrir la noche bailando. Ajá. Después sí, se las va a presentar, van a quedar ahí y después más a medianoche es cuando se hace la elección final. La elección final. ¿Aparecen de vuelta todas? Sí. Sí. Ajá. Bueno, va a ser una expectativa bárbara, ¿no? ¿A quién sale? Va a depender del jurado. Acá tenemos dos miembros del jurado, el señor presidente y el contador. Bueno, ¿cuántos jurados van a ser? ¿Son siete? Siete. 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 Bueno, bueno. Muy bien. Estoy seguro que esto va a ser todo, va a salir todo lindo. Fernando, ¿algún comentario especial sobre la fiesta? También cabe destacar, contador, que los que vayan vestidos con ropa típica entran en un sorteo. Ah, con numeritos, así como la otra vez. Sí, sí. Es muy importante que la gente, porque a veces nos cuentan que, bueno, yo soy ex integrante del grupo o con mi hijo o hermanitos que bailaban o lo que sea, bueno, tienen sus trajes o familia y, bueno, así que esta es la posibilidad para lucirlos, para volver a ponerse el traje porque nosotros todos en ese día estamos ataviados con el traje, así que, bueno, invitamos a todos los que tengan su traje, es el momento para sacarlo y lucirlo en el castillo esa noche. fue muy bueno lo que se hizo ahora en diciembre con los 25 años de la primera fiesta nacional de la colectiva alemana que también se hizo así, que se invitó a la gente que venía vestida y se iba a cada uno se le da un numerito y después había una elección, ¿no es cierto? Y la gente elegida venía maravillosamente vestida, ¿no? Sí. Pues realmente para destacar, no menospreciando aquello que venía a lo mejor con menos ropa, pero bueno, dio la casualidad que la gente que salió elegida por el número que se sacaba y que tenía un premio realmente venía una vestimenta muy elegante, muy bien preparada, así que invitamos a todos los a todos aquellos que van a ir a la fiesta provincial del Piroc a que, bueno, que vayan los que quieran, los que puedan, vestidos con la ropa típica alemana porque van a tener mucha gente que se van a sentar en las mesas y qué sé yo, que también van a estar vestidos y van a tener la posibilidad de ganar un premio. ¿Se sabe de qué premio? No, 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 son premios espontáneos que habitualmente nuestros proveedores, nuestros auspiciantes nos regalan. Pero se van a llevar varias cosas. Pero seguramente, sí, 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 eso está todo organizado. Una mención, una foto para los diarios, para la televisión y todo eso. El Canal 6 va a estar presente, así que va a ser realmente un éxito. Así que invitamos a la gente a estar presente porque no es lo mismo verlo por televisión o verlo después que estar presente y ver ese calor que hay en la gente mientras canta y baila y todo el movimiento que hay es muy interesante. Además, después de dos años de que estuvimos con todas las instituciones sin hacer el evento, bueno, es la fiesta provincial del Piroc que es, bueno, de nuestra ciudad, una fiesta ya típica, arraigada. Bueno, es 9 de julio, feriado. Eso, 9 de julio, la pegaron justo ahí. Ya desde el mediodía la venta de Piroc y de cosas. ¿Hace cuántos años que no pegaba un sábado? La verdad que sí. ¿No? Hace rato. Que todos los años se corre un año, ¿no? El viernes nos ha tocado ahí, pero no sé si sábado alguna vez. Hace como 10 años que estábamos con las banderas en el castillo y fuimos al acto y volvimos. Ah, tenés razón. Pero bailábamos con los jóvenes nosotras. Así que hace unos años. Hace varios años atrás. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Algo más que quiere agregar? Tantos invitados, lo esperamos con, como siempre, la buena atención. Así que, alguna se va a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto sale la entrada? Eso es lo que estamos todavía ahí, entre, estamos entre 800 y 900, así como está medio la situación, así que, estamos ahí en el veremos, pero en eso va a andar. No está definido exacto, pero estamos ahí en eso. ya sabemos, más o menos la idea es. más o menos que no se van a encontrar con otros precios. ¿y a quién no se le va a cobrar? Menores de 12 años no se le va a cobrar. O sea, la familia que vaya con chiquitos. Sí, ellos no pagan. Que vayan tranquilos, que, bueno, si en caso que llovería o algo, está todo afaltado, buena iluminación, así que, están todos invitados a acercarse. ¿Querés agregar algo más? Que los esperamos a todos, y bueno, esperamos que, si el día no acompaña, que creemos que sí, porque, como usted dice, cuando hay lluvia no hay otro plan, así que la gente está, pero bueno, esperamos que puedan asistir todos y sentir lo que es nuestra fiesta también, que, bueno, después de tanto tiempo nos llena de orgullo poder volver a hacer. Claro, y es la fiesta más importante de Eddweiss, ¿no es cierto? La que se hizo siempre, Eddweiss tuvo esa fiesta de cinco años después que se hizo el grupo, siempre estuvo esta fiesta, después nosotros agregamos más, pero esta es la tradicional. Algunos se van a preguntar, Eugenio, más de una familia, ¿no es cierto? Que dice, chica, los chicos, que en vez de estar acá en casa, ¿por qué no los mandás a Eddweiss? ¿Pueden ir? Sí, se pueden acercar, estamos ensayando todos los martes en el nido, de 19 a 22, 22.30 más o menos el horario de ensayo. Bueno, ¿quién es la profesora? Emanuel Retamar. El profesor, digo. El profesor. sí. Ajá, sí, ya lo presentamos la otra vez, ¿no es cierto? Sí, ya estuvo un par de veces con nosotros. Un par de nosotros acá. ¿Alguna, están ensayando algún baile nuevo o los tradicionales? Sí, estamos siempre con los bailes tradicionales, siempre se mantienen y siempre vamos agregando bailes nuevos, así que estamos con, también con el tema de hacer trajes nuevos, así que, trajes nuevos, a ver cómo es eso, a ver cómo es eso, qué interesante, porque ahí tienen el ropero que tienen en el segundo piso del grupo de coreógrafos que él va ahí en el castillo, ya tienen muchos trajes de otras épocas, ¿qué van a hacer ahora? Y bueno, ahora queremos renovar un poquito, porque bueno, ya hace varios años que el grupo tiene sus colores identificados, ¿no? Los mayores que tenemos el color negro, los jóvenes tienen el rosado, los chiquitos rosa fucsia, pero bueno, al pasar el tiempo uno trata de innovar, ¿no? Así que bueno, obviamente que los que estamos usando se siguen usando también, pero queremos innovar y hacer un cambio rotundo en la presentación del grupo. A ver, a ver cómo va a ser. Así que bueno, van a ser otros colores, en color azul y rosado, van a ser en este caso. El de damas, sí, sí. El de damas. Ajá. ¿Y el de hombre? Y el de hombre estamos viendo, porque son medios tradicionales. Rosado no nos queda, ¿no? Son medios tradicionales. Puede ser. Es que cada uno tiene su sombrerito que lo tiene ya incorporado, ya lo quiere, lo ama, con cada color. Él usa rojo, yo uso amarillo, otros usarán con bordes verdes y cada uno usa su... La gente se pregunta ¿Quién les hace la ropa? Porque vos decís, uno verde, otro azul, qué sé yo. ¿Cómo es eso? O sea, hay un modelo tipo y sobre eso vos le haces los piruletes que... Los sombreros siempre estuvieron, tenemos ahí... Eso de distintos colores. En esto, que eso están en distintos colores. Y bueno, los chalecos sí, hay un molde y bueno, las tiras siempre por ahí se eligen o justo la que hay. Ahora, bueno, las chicas sí, ya eligieron más los colores y el modelo. Sí, nosotras siempre nos hacen una modita todos juntos, porque por el detalle si no, cada modista tiene distinto, así que están todos en marcha los trajes, así que bueno. Ustedes, las mujeres, siempre quieren innovarnos, ¿cierto? Siempre, siempre nos cansamos, contador, siempre de lo mismo nosotras, no somos como los hombres que no se cansan de lo mismo. nosotros somos más monotemáticos, ¿no es cierto? y la idea, y la idea, bueno, es justamente hacer el debut de los trajes en Misiones, en Oberá, porque Edelbeck va a representar a Crespo, en la fiesta de Oberá, en la fiesta de las colectividades. Ya hemos ido otros años, ahora vuelve a presentarse. ¿Van a ir? Sí. ¿Qué fecha? En septiembre, el 9 al 12. Del 9 al 12, en septiembre, sí, nos falta poquito, ya dos meses, tres meses, pasan volando. ¿Cómo va a ser eso? ¿En Oberá ya fueron cuántas veces hasta ahora? Dos veces. Es una fiesta enorme, ¿no es cierto? Es hermosa esa fiesta, sí, ya hemos ido por eso. Están todas las colectividades, ¿no es cierto? Sí, todas las colectividades de todos lados nos atendieron muy bien y bueno, ya tenemos reservado hospedaje, todo, así que bueno, el grupo, por eso también se trabaja y bueno, siempre se trata de tener los fondos suficientes porque bueno, Crespo también es lindo que vaya a ser representado en esta calidad de fiestas, ¿no? Fiestas grandes. Ajá. Así que bueno, para nosotros es un orgullo representar a la ciudad allá y bueno, sobre todo después de dos años que estuvimos obviamente tranquilos y no podíamos mostrar lo que hacemos, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras después de la primera tanda de pandemia hubo un fiesta sazón en la... Sí, el gran baile. famoso en todo el país, ¿no? El castillo de Crespo, un baile de 700 viejitos de cierre. Suena morir todo, decía, no se murió ninguno. Ninguno, gracias a Dios, no fue, ahora es anecdótica. Salió en todos los diarios, en todas las tapas, fue un golpe así. Sí, nos hicimos famosos sin querer. Sin querer, pero realmente, ¿quién no habló esos días? de ese baile, ¿no? de ese baile, C5N, América 24, América TV, todos, todos, todos hablaban sobre la fiesta que se había hecho en Crespo, ¿no? ¿Cómo podían ser la fiesta así? La verdad que ahora para nuestra fiesta es que no necesita... esos saltitos, decían, hacen unos bailecitos con los saltitos y los viejitos todos sin tapabocas. No, no, fue... Sí, la verdad que es lo que decíamos ahora, ¿no? O sea, uno ahora en las fiestas, ¿no? Que necesita su promoción y todo eso, no tenemos toda la cantidad de medios a disposición como en ese momento, ¿no? Porque en ese momento venían, nos llamaban de Buenos Aires, de todos lados, era increíble. Sí, pero bueno. Un pico de gloria en un momento de desgracia, porque la verdad que lamentablemente había una pandemia ahí, pero bueno, en ese momento se había aflojado toda la situación. Después se volvió otra vez a obligar. Pero en el momento que se hizo la fiesta, bueno, estaban los permisos municipales, estaban todos, más o menos, había un techo de cantidad de gente por metro cuadrado, entonces se cumplía con todo. Sin embargo, en otro lado lo tomaron como una cosa increíble, imposible de creer de que haya tanta gente de cierta edad bailando tan felices y tan contentos, ¿no? Totalmente. Y bueno, eso trajo un montón de anécdotas y comentarios. Totalmente, pero bueno, la realidad de nuestra ciudad no era como la realidad de otras ciudades. Claro, acá había muy poca cantidad de enfermos y hospitalizados, muy poquitos, ¿no es cierto? Así que daba como para que se diera un permiso especial, ¿no? Por supuesto. Forma parte de... Anécdota, sí. Anécdota. Anécdota. Esteban, ¿vos querés agregar algo más? No, que los esperamos a todos. No se suspenda por lluvia, ya lo dijimos si quiere, no hay problema. Bueno, ¿Lucía? No, bueno, que los esperamos a todos. Ajá, los jóvenes que vayan a ver a la chica. los jóvenes principalmente. Bueno, ¿qué edad son las embajadoras que se van a presentar? Mayores de 15. Mayores de 15. ¿Mayores de 15? Sí. Ajá, límite no. No, no hay límite. ¿Mínimo, sí? Sí. Bueno, bueno. Y quizás destacar, no sé si lo dijimos que ya al mediodía, a partir de las 10 de la mañana, el castillo se encuentra abierta. Castillo, dijimos que en el castillo se abre a las 10 de la mañana, que quiere ir a comprar piro, como todos los años, ¿no? Como todos los años, ¿qué más puede comprar? ¿Piro o qué más? Piro, pastelito, alfajores, strudel, monopiro, al horno y fritos, por supuesto. Todo lo que son comidas típicas, como la Selva Negra, que decía Belén, las tortas y tartas frutales, que son bien típicas de esta fiesta. Y bueno, vamos a estar allí hasta las 13, 14, y bueno, luego se cierra el castillo y volvemos a reabrirlo 19, 30, 20. Bueno, seguramente Canal 6 en Radio TV va a estar ahí cerca de ya las 10 y media, 11, 12, viendo, charlando con ustedes, a la mañana, en sábado, y bueno, a la tarde va a estar de vuelta, ¿no es cierto? Así que va a ser una fiesta muy promocionada, también va a ser tapas de El Obsedor, en las redes sociales, en Facebook, etcétera, así que estamos seguros que va a ser desde ya un éxito, Sí, y si me permite, contador, que no le hicimos el agradecimiento, en primer lugar a usted, a todos los medios, que siempre el equipo que tiene, que nos reciben también, la invitación de la promoción de la fiesta, al municipio, que nos está acompañando mucho, siempre nos da una mano, y también a todos los proveedores y a los auspiciantes, que siempre están para ayudarnos, para algún regalito, para lo que sea, así que, sin toda esa gente que trabaja para nosotros y nos ayuda, y lo mismo toda la gente del grupo de Del Béis, que nos está mirando desde su casa, un gran saludo para ellos. ¿Van a tener alguna pantalla? Va a haber una pantalla, pero la pantalla que tenemos es para los auspiciantes, justamente. Para los auspiciantes, siempre hay tantos paisanos que quieran, y no paisanos tampoco, que quieran, que están presentes en la fiesta más importante de Crespo, una de las fiestas, más importante de Crespo, y seguramente van a estar acompañando este auspicio y también comprando lo que ustedes recaudan, porque todo lo que recaudan ustedes lo gastan después en vestimentas, en viajes para representar Crespo en todo el país, ahora van a estar en Oberai, ¿dónde más? Por el momento Oberai, tenemos Oberai y los trajes por este año, creo que es lo más importante. Ah, en Tractor Fest vamos a estar. En Tractor Fest estuvieron en el teatro también. En el teatro 3 de febrero estuvieron en... ¿Cuándo? Abril. Abril. En abril estuvieron. Sí, para el Día de Inmigrante. Muy lindo, también estuve presente, así que fue muy lindo, eso fue muy bonito lo que se vio ahí. con tantos grupos musicales, grupos coreográficos que venían con cordia, ¿de cuántos lugares venían? Como de 20, 30 lugares, ¿no es cierto? Sí, sí, muchos lugares, todos representando a su colectividad. A su colectividad, con distintos bailes y entusiasmo y, bueno, la felicidad de juntarse de toda la provincia. También creo que alguno de afuera de la provincia, no sé si de Santa Fe o de dónde era. No me acuerdo de dónde, pero sí, siempre hay. Así que, bueno, es muy lindo verse las caras después de tanto tiempo, ¿no? Ahora, toda la familia de colectiva alemana. Así que, bueno, éxitos, suerte. Gracias, Fernando. Y seguramente nos vamos a estar viendo el sábado, 9 de julio, en el Castillo. Fiesta. A la mañana, de 10 a 12, de 10 a 2 de la tarde y después de la noche, ¿a qué hora abrimos? 19, 19, 30, depende de cómo estemos ahí. Aquellos que quieran tener una buena ubicación vayan a estar abriendo. Sí, cálculo que sí, 19, 19, 30 vamos a estar abriendo. Y vayan, vayan sin comer nada en la casa, así tienen muchas cosas ricas. Seguramente ahora cuando se acorte, ¿vito? Yo que estoy sin almorzar, algo me voy a comer. Se ataca todo, ¿eh? Seguro. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido y, bueno, mucho éxito. Gracias.